Si uuuu, ahora soy una potencia mundial. Pero ya no me voy a distraer, ahora solo a conquistar lo que queda. XD No lo puedo creer, solo me faltan estos dos pendejos, para ser todo el mundo. Verás, es porque soy negro. No, solo es de chill. Está bien, si vamos a morir al menos será de chill. Bueno, basta, a morir. Solo eres tu México, pero aquí entreno, esto es personal, tu país es el peor, y me da asco. Puedo aceptar que me elimines, pero nunca, nunca insultes a México. ¿Y qué vas a hacer mexicano? Te voy a resumir mi México, así que guarda un segundo, tenemos una de las 7 maravillas del mundo infeliz. Aquí somos la tierra del maíz, y estamos orgullosos de nacer en este país. De presidentes mediocres tenemos un historial, si no fuera por ello seríamos potencia mundial. Aunque le tengas tanta rabia y odio al mexicano, si vienes a mi tierra cualquiera te da la mano. Porque cada quien ofrece lo que tiene dentro tuyo, mi país es superior, no lo compares con el tuyo. Yo basura, aquí si hay respeto y cultura, mi país es tan bello que de turista te satura. Pregunta en América Latina cuál es mejor, haberte metido con México fue un grave error. Querías atención, aquí la tienes mi pana, chista, tu madre te dice la raza mexicana. Lo, lo logré, vencí a Mr. Beast. Adivinen, derrote a quien los mató. En serio, me vale verga.